bueno vamos a ver este recurso es sencillo mira empezamos aquí sería así el primer acorde si bemol sol si bemol mi bemol y si bemol y empezamos con la escala más lento para que lo puedan ver ya se divide en dos la primera primera y llega la primera más lento para que lo vean y hasta aquí llega la primera entonces la segunda cuando llegamos aquí acaba la primera empezamos la segunda sería aquí ve otra vez la segunda 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 SINGLE Y así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!